Y este fin de semana es el último de emisión de CNN Plus. Han sido meses, años de duro trabajo, de largas esperas también. Hemos contado la muerte de Pinochet, el nacimiento de las infantas, los campeonatos de Sumager y Alonso, los finales de Liga, la Eurocopa ganada por la selección y, por supuesto, el Mundial. También los resultados electorales del mundo entero y, en especial, los de este país. Dimos el máximo de audiencia hace apenas unos días con la crisis de los controladores aéreos. Ha sido un trabajo privilegiado, con unos compañeros de lujo. Muchos hemos dejado de lado amigos, familiares, hermanos, a los que solo hemos visto en bodas y en ocasiones demasiado especiales. Es curioso, porque el equipo de fin de semana nos hemos separado de la sociedad para trabajar para ella, para ustedes. De todos los eslóganes que nos han acompañado durante estos años, me quedo con uno. No permitan que les oculten información. Esto es lo que ha pasado y que no han visto. CNN Plus, fin de semana, echa el cierre. Se acabaron ya los sábados y domingos de madrugones eso de llegar a las 6 de la mañana y también el marcharse a horas intempestivas porque había una última hora. Un equipazo de mínimos, con ilusión, con compañerismo, buen trabajo y mucho humor, ha hecho posible, no sé ni cómo, que la rueda no se detenga. Juntos hemos hecho completos, colas, haches, duplex, beepers, titus, procesado o falsos, breaking news interminables, pilots, toda una jerga ceneniana que ha marcado un estilo propio, el de contar bien las cosas. Y todo ello ha sido gracias al trabajo de editores, redactores, productores de línea, media managers, montadores, cámaras y asignaciones, producción, a la conti, control, tráfico, autopromos, también a los de la móvil, conductores, secretarias, mensajeros, ingesta, documentación, grafismo y mantenimiento, maquillaje, peluquería, estilismo y presentadores. En fin, toda una gran familia de profesionales. Nos vamos con la cabeza bien alta. El equipo de fin de semana de CNN Plus ha batido el récord histórico de audiencia del canal. Fue de más de un 7 esare con la huelga de controladores, informando siempre en directo. Paco Basterra, cuando empezó CNN Plus, dijo que la rueda había comenzado a girar y que nunca se detendría. Bueno, pues no ha sido así. Nos echan el freno y nos vamos a negro un día de los inocentes, cuando nos faltaba solo un mes para cumplir una docena de años informando. Y hemos contado muchas historias, algunas buenas, otras no tanto, también muchos éxitos deportivos de fin de semana. Y todo siempre con rigor, con periodismo del mejor e información contrastada. Por aquí ha pasado muchísima gente y todos han aprendido algo. Desde el principio nos formaron para ser auténticos todoterrenos. Y lo que está claro es que esta ha sido una gran escuela de periodismo y ejemplo para las generaciones de profesionales que están por llegar. Así que les decimos adiós. Gracias por estar ahí y por haber sido fieles a nuestra filosofía. Está pasando, lo estás viendo. Porque CNN Plus siempre será mucho más que noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!